Sebastián Vázquez Montotto está con nosotros para hablar de salud, en este caso un tema muy importante porque se aproxima una fecha muy importante que tiene que ver con el SIDA, ¿no? ¿Qué tal Sebastián? Hola Barbie, ¿cómo andás? Bienvenido, una vez más. Bueno, contanos un poquito qué fecha se aproxima y por qué es tan importante. Bueno, vamos a hablar hoy del tema del VIH-SIDA, HIV, ¿no? O SIDA, para justamente hacer hincapié en algo muy importante que es una fecha por ahora desconocida. Se habla del 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero el 27 de junio, el próximo martes, es el Día Mundial del Test de VIH. Que sabés que el test es la única manera que tenemos de saber si vivimos o no con VIH, no hay otra. Pero a veces se confunde, ¿no? ¿Qué es el VIH? ¿Qué es el SIDA? Algunos tienen algunos conceptos que creen que tienen que ver con una generación o con un grupo de personas. Me gustaría como que repasáramos esto, ¿sí? En relación a qué es. Porque en un momento, una enfermedad que estuvo muy en auge, digamos, y después es como que se dejó de hablar. En un momento se hablaba en todos los medios, ¿no? Del tema y también tiene que ver esto con que disminuyeron los casos. O hay mucha gente que lo tiene y lo desconoce. Sí, bueno, hay mucha gente que lo tiene y lo desconoce. Después vamos a ver estadísticas a nivel nacional que la verdad son para tener en cuenta y para apoyar el tema de hacerse el test. Esa es la idea. Preparé unas placas, ¿no? Dale. Para poder pensar y tener en cuenta qué es el VIH, ¿no? Bien. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Básicamente, este virus deteriora el sistema de las defensas de nuestro organismo. El SIDA no es lo mismo. A veces se compara el VIH y el SIDA como si fuera lo mismo, pero el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que hoy por hoy se habla de la fase de enfermedad de la infección por VIH. En algún otro momento se pensaba que el SIDA o el SIDA era la fase terminal de la infección por VIH. Hace mucho tiempo que entendemos que el VIH ya es una enfermedad, es una infección, perdón, crónica, ¿sí? Y tratable, con muy buenos tratamientos existe hoy y que SIDA puede ser alguna enfermedad o alguna sintomatología provisoria que puede suceder que con un tratamiento se puede revertir y se puede volver a esta fase. Es decir, ya no es fase terminal, por lo tanto, está bueno no tenerle miedo al VIH y pensar que no es una enfermedad mortal, sino es una infección crónica. Claro, como para ir desmitificando un poquitito. Hablemos con los vecinos, ¿te parece que compartimos la nota? ¿Cómo estás? ¿Sabés lo que es el VIH? SIDA. ¿Es lo mismo que el SIDA? No, no sé. ¿Vos alguna vez te hiciste un test de VIH? No. ¿Sabés si es lo mismo que el SIDA? Ahora sí, SIDA. ¿Vos te hiciste alguna vez un test de VIH? No. Sí. ¿Qué es? ¿Es lo mismo que el SIDA? Sí. ¿Alguna vez hizo usted un test de VIH? Sí. No, no, no me agrabe esa. ¿Es lo mismo que el SIDA el VIH? Ah, no, no sé. ¿Vos te hiciste alguna vez un test de VIH? No. No, no me lo hice. Sí. Como todo sé lo que es, es una enfermedad transmitida por una red sexual y todo eso. ¿Es lo mismo que el SIDA? Puede ser, parecido en realidad. Depende, depende del grado también. Puede ser el grado en el que se pueda controlar o puede ser que no. Llega a un punto en que no se pueda controlar con ningún medicamento ni todas esas cosas. ¿Vos te hiciste alguna vez un test de VIH? No, nunca. La enfermedad. ¿Es lo mismo que el SIDA? El VIH sí, es el SIDA. ¿Vos te hiciste alguna vez un test de VIH? No. Es lo mismo. ¿Usted se realizó alguna vez un test de VIH? Sí. ¿Usted señora sabe que es el VIH? Sí. ¿Es lo mismo que el SIDA? Sí. ¿Y usted se hizo el test alguna vez? Sí, me lo tuve que hacer, sí. Sí, algo como el SIDA. ¿Es lo mismo que el SIDA? Algo parecido. ¿Y usted alguna vez se hizo un test de VIH? Sí, me lo hice, sí, sí. Bueno, por lo que pudimos comprobar en esta pequeña muestrita de los vecinos que conversaron con nosotros, hay mucho desconocimiento. Por eso está bueno lo que hablábamos al principio, ¿no? Identificar que el VIH y el SIDA no es lo mismo. Mucha gente lo confunde. Y otra de las cosas que me llamó también la atención es que muy poca gente ha accedido al test de VIH. Claro, también. Eso cada cuento lo tenemos que hacer, por ejemplo. En realidad el test de VIH se debería hacer en el caso de tener alguna situación, alguna conducta de riesgo de exposición al virus. Si no, no deberíamos hacerlo. No es una vacuna. A veces cuando uno habla de un test, piensa en una vacuna y no es una vacuna. No es una vacuna. Bien, bueno, tenemos más información a través de placa, si querés, Sebastián, vamos a compartir. Porque es importante conocer cuáles son las vías de transmisión, ¿no es así? Sí, es básico, ¿no? Las vías de transmisión son tres, ¿sí? Las relaciones sexuales sin protección. Cuando hablamos de relaciones sexuales hablamos de todo tipo de relaciones sexuales. La sangre, ¿sí? Es una de las vías de transmisión. Y de la mamá que vive con VIH a su hijo. Pero, ojo, no transmite el VIH, por ejemplo, compartir un mate, algo tan común entre los argentinos, entre los compañeros de trabajo, entre la familia. Abrazar y besar. Durante mucho tiempo se hablaba de que la saliva era una vías de transmisión. Había mucha discriminación al respecto también. Y otra es la picadura de los mosquitos. Si me pico un mosquito, no, el mosquito transmite otro tipo de enfermedades que tienen que ver con, a lo mejor, el verano, el dengue, zika y chikungunya, ¿no? Así que, para que esto quede muy, muy, muy claro, qué transmite y qué no transmite. Lo más importante es, en base a esto, hacer hincapié en la prevención. Lo primero y fundamental es utilizar preservativos en todas las relaciones sexuales, en todas las relaciones sexuales. Sí, no jugar con eso, tener un instante de conciencia y realmente cuidarse. Sí, totalmente, porque eso a veces puede llegar a ser una consecuencia que, bueno, es difícil, pero lo vamos a ir incorporando de a poco. Utilizar material descartable y no compartir elementos cortopunzantes, todo lo que es piercing, tatuajes, que todo eso sea esterilizado. Y lo más importante es no discriminar. Las estadísticas en nuestro país hablan que hay 110.000 personas viviendo con VIH y el 30% no lo sabe. Esta es la cifra, el 30% no lo sabe. Bastante. Sí, totalmente. Más del 90% de las nuevas infecciones son por relaciones sexuales sin protección. Y atención con esto, el 40% de las personas acceden al test en forma tardía, es decir, ya con síntomas o enfermedades. Ya cuando detectan que hay algo que no está funcionando bien. Por eso el test, como decíamos antes, es la única manera de saber si vivimos o no con VIH. Por eso es importante que en esta fecha tomemos conciencia, digamos, bueno, nos acercamos a hacernos el test. Muchos municipios de la zona norte están preparando especiales campañas para este día, para el próximo martes, en la vía pública. ¿Para qué? Para justamente llegar a la gente y mostrarles que esta prueba no nos tiene que dar miedo. Muchos municipios también de nuestra zona norte están incorporando el test rápido. ¿Sabés que el test rápido? El test rápido es una punción digital, un pinchacito en el dedo, como cuando a uno le toman el examen de glucemia. Y en 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, tenemos un resultado positivo o negativo. Así que es una buena oportunidad de acercarse. Muchos municipios lo están haciendo. El municipio de Tigre va a estar en la plaza de Pacheco. En Vicente López también va a haber una oferta especial en algunos centros de atención primaria. especialmente en el Centro de Salud Marcelino, que queda ahí en Lavalle, al 1500. También Pilar va a hacer un operativo especial en la plaza central del municipio. Bueno, bien, que cada vecino se fije porque los municipios, como cuenta Sebastián, van a estar brindando asesoramiento y también la oportunidad de realizar el test, que es muy rápido, por lo que me contaste. Muy rápido, muy sencillo, perderle el miedo. Perderle el miedo y a cuidarse. Más vale prevenir que curar. ¿Vos también te lo vas a hacer? Yo me lo voy a hacer, por supuesto. Sí, voy a buscar en mi municipio. Muy bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias. En una semana nos encontramos para traer a la mesa temas de salud. Nosotros tenemos que hacer una pausa y enseguida regresemos con más información.